En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo del 20 al 26. Él, entonces, dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan, y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempo de sus padres. Pero, pobre de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobre de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobre de ustedes, cuando todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempo de sus antepasados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, 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 a la distancia, queridos hermanos que nos están viendo hoy en este, su canal de evangelización. Semillitas del Torito. Hoy Dios nos ha permitido estar nuevamente con ustedes, compartiendo la palabra, su enseñanza. Hoy, felices de ustedes los pobres, porque van a recibir la recompensa. Pero hay de aquellos que ya tienen su recompensa aquí en la tierra. Este es el mensaje del día de hoy, pero hay que aclarar. Vamos primero al evangelio y después vamos a aclarar algunas cositas que están allí en el evangelio del día de hoy. Dale, tía. Ah, no, pero antes no podemos empezar sin presentar a mis compañeros, a mis compañeros de grabación. Hoy mi tío, pues, no nos puede estar acompañando, pero en los próximos videos estará de seguro aquí con nosotros. Mi tía Rosita, un saludo, tía. Hola, querido hermano, un saludo a todos ustedes desde aquí, desde Puerto Nuevo, este pueblito hermoso. Para todos ustedes este mensaje que hoy Jonás les trae y que todos ustedes la reciban con amor, con cariño en sus corazones. Y sí, mi esposo hoy ausente, pues, se encuentra en compañía en una enseñanza con el padre Luis Toro, cerca por aquí, Barinas, más o menos cuatro horas de distancia a nuestro pueblo. Y aquí, con nuestro querido solino también, Anthony. Anthony, que quería echar a hablar. Dale, Anthony, hable, pues, salude a estos hermanos que nos están siguiendo. Bueno, hola, vamos a salir a la distancia y ustedes que nos siguen en las redes sociales. Bien, pues, empezamos, tía, con el evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 20 al 26. Él, entonces, dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo... Jesús empieza a hablar. Ojo, paren la oreja y vamos a escuchar qué es lo que el Señor nos quiere, hoy nos quiere decir. ¿Qué dice? Felices ustedes los pobres. Felices ustedes los qué? Dale. Los pobres. Los pobres. Pero hay dos categorías de pobres. Las personas que viven en esa pobreza de no tener nada y las personas que se hacen pobres espiritualmente. Porque una persona puede tener muchas cosas, pero esa persona se puede hacer pobre. ¿Cómo? Pobre de espíritu. Al tener la humildad de poder compartir con las otras personas, se hace pobre de espíritu. Y otras personas, pues, que no tienen prácticamente nada, esa persona también es una persona pobre. Pero hay dos clases de pobres. El pobre que no tiene nada y las personas que tienen algunas cosas, pero que son capaces de compartirla. O sea, pobre espiritualmente se hace, pobre se hace pequeño, pero en el reino de Dios dice... ¿Felices ustedes qué? Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Porque de ustedes es el reino de Dios. Siga, tía. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Siga. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian, los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Ah, toda esa cosa, pero ¿qué dice el Señor? Felices. Siga. Alegrense en ese momento y llénanse de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Siga. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero... Pero, la Biblia siempre tiene un pero, pero ¿qué? Siga. Pobres de ustedes los ricos. Ay, pero pobres de ustedes los ricos. ¿Por qué? Porque tienen ya su consuelo. Porque aquí en esta tierra ya les han dado su consuelo. Búsqueme, Antony, 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Hoy es como esos ayes de hace tiempo, en esos días, hay de ustedes fariseos. Pero ahora, ¿el hay que le toca? ¿A quiénes? ¿Hay de ustedes, tía? A los ricos. ¿Hay de ustedes los ricos? Vamos a ver 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 9. Los que quieren ser ricos, caen en tentaciones y trampas. Los que quieren ser ricos, los que quieren tener bastante dinero y no compartir con otras personas, ¿qué pasa? Un montón de... Caen, caen. Caen en tentaciones y trampas. Caen en tentaciones y trampas. Siga. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunde en la ruina hasta perderlos. Siga. ¿Por qué? Porque tienen más ese amor al dinero que a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amar a Dios con todo tu corazón, con toda nuestra fuerza. Siga. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ah, la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿De dónde viene la soberbia? Al yo tener mucho dinero. ¿De dónde provienen mayormente los asesinatos? ¿Por qué? Porque yo tengo dinero y yo me creo superior de aquella persona. Esas ambiciones locas. Siga. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe. Algunos arrastrados por el dinero, ¿se qué? Se extraviaron lejos de la fe. Se extraviaron lejos de la fe. Como aquella persona que fue y fue a buscar participantes para que fueran a ese banquete. Y que dijeron, no, estoy muy ocupado. Ese dinero se han dejado arrastrar por el amor al dinero. Siga. Y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Siga. Pero tú... Claro, porque al tener dinero, que es un montón de tormentos. Porque aquella persona que tiene demasiado dinero, mayormente vive muchos, peligro. Siga. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Huye de todo eso. Pero hay que aclarar una cosa. Que como hay dos clases de pobres, también hay dos clases de ricos. Y hoy con la Biblia nos vamos a poner ese ejemplo. Repítalo ahí lo que leyó tía. Léalo completo hasta que termine el Evangelio. Pero pobre de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobre de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Ajá. Hay dos clases de personas ricas. Dos clases de personas y hoy los vamos a colocar con el ejemplo bíblico. Un rico que no sabe cómo administrar su dinero y un rico que busca de verdad a Dios. Vamos a colocar dos ejemplos. Primero, vamos a colocar a Saqueo. Saqueo. Vamos a ir a San Luca capítulo 19, versículo 1. Saqueo. Un hombre de baja estatura que quería buscar a quién. Ahorita lo vamos a ir a San Luca capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesado la ciudad, había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos. Ah, o sea que tenía plata. Siga. Y muy rico. ¿Y muy qué? Muy rico. ¿Y qué? Muy rico. Muy rico. O sea que tenía poder. Era muy... ¿Muy qué? Rico. Muy rico. Una persona rica. ¿Para quién es el mensaje de hoy? Para los ricos. Hay de ustedes ricos. ¿Por qué? Pero hay dos clases de rico. Este es el rico que de verdad quería buscar al Señor. Tenía dinero, pero... Siga. Quería ver cómo era Jesús. Pero quería conocer al Señor. No como otros ricos, no como el que ahorita le vamos a mostrar, pero Saqueo quería ver a Jesús. Siga. Pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Siga. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Siga. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Ah, entonces Saqueo sí quiso buscar al Señor o se quedó en ese árbol subido y le dijo, no, pase largo, vamos a ver qué hizo Saqueo. Saqueo bajó rápido. Saqueo se quedó en el árbol. Sí, ahorita dice Saqueo se quedó en el árbol. A ver qué dice. Saqueo bajó rápidamente. ¿Tenía dinero o no? Era un hombre rico, cobrador de impuestos. Bajó rápidamente, siga. Y lo recibió con alegría. Y lo recibió. No como otras personas que se han dejado envolver por ese dinero y se han quedado solo en lo material. Pero de Dios no buscan nada. Este es el mensaje. Sé tener dinero. Tener poder si se sabe administrar. Si tenemos primero, antes que ese dinero, a Dios no es malo. Saqueo, una persona rica, entró el Señor en su casa. ¿Tenía dinero? Sí. Pero tuvo presente primero al Señor. Siga. Entonces, todos empezaron a criticar Dios. No, ajá. Ajá. Saqueo. Buscó al Señor teniendo dinero. Pero, pero hay. Hay de aquel que la Biblia hoy nos va a presentar. En San Lucas capítulo 16, versículo 19. En San Lucas capítulo 16, versículo 19. Nos viene a mostrar otra cosa diferente a lo que es Saqueo. Saqueo tenía dinero, tenía poder. Pero, pero aún así, con ese dinero, con ese poder, era cobrador hasta de impuestos. Quiso buscar al Señor. Pero vamos a poner otro caso. El caso de esta persona que tenía dinero, pero no fue capaz de compartirlo. San Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se decía. Había un hombre. Saqueo también era rico o no? Sí. A ver, a ver, ¿lo tiene? Ah, bueno, decía este, Saqueo tenía un buen cobrador de impuestos muy rico. Pero, ¿y este también era rico o no era rico? Había un hombre rico. Ah, tenía, tenía riquezas, tenía dinero. Pero, caso contrario a lo de Saqueo. ¿Por qué? Siga. Que se vestía con ropa finísima y comía regiamente todos los días. Ah, no era ni ropa fina, era ropa? Finísima. Finísima, siga. Había también un pobre llamado Lázaro. Ah, un pobre llamado Lázaro. Si ustedes dan la continuidad a lo de Saqueo, Saqueo iba a devolver cuatro veces a las personas que él había robado. Cuatro veces más de lo que le había robado. Pero vamos a ver qué hizo este con Lázaro. Vamos a ver si le dijo, eh, tenga más que sea la pechuga, el pollo, más que sea ver para que se la coma. Pero no, ¿qué hizo él? Siga. Había también un hombre llamado Lázaro, todo cubierto de llagas, que estaba tendido a la puerta del rico. Hubiera deseado saciarse con lo que caía de la mesa del rico. Ah, o sea que no comió nada de lo que el rico estaba comiendo. Siga. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Siga. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Murió el pobre y fue llevado al regazo de Abraham. Lea el 20, Lucas 6, 20. Él, entonces, dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo, Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dale, tía, ya, lo último que leyó. Pues bien, murió el pobre y fue llevado por los ángeles al regazo de Abraham. Ah, esa es, felices ustedes los pobres, que en esta vía no tuvieron nada, o los que tuvieron, pero buscaron a Dios principalmente. Esa es la felicidad que se tiene que sentir, porque vamos a llegar al reino de los cielos felices. Siga. También murió el rico. Ah, y los ricos no van a durar toda la vida en este mundo. No, eso es para los pobres que les toca morirse. No, también se van a morir las personas que tienen dinero. Murió el rico. Y los sepultaron. Ah, pues también, se tenía que morir, se lo iban a comer los gusanos igual que al pobre. Murió, siga. Estando en el infierno. ¿Dónde, dónde, dónde? En el infierno. Ah, no estaba en el cielo. Su recompensa la vivió aquí. Podía compartir con Lázaro y buscar a Dios, pero no compartió con Lázaro. ¿Y dónde quedó? En el infierno. Quedó en el infierno. Y ese es el ay, el ay de los pobres, Anthony. Pero, pobres de ustedes... No, no, ¿cuál qué versículo es? 24. El 24, dale. Pero, pobres de ustedes los ricos... Pero, pobres de ustedes los ricos que no tengan primero presente a Dios, sino que tienen primero el dinero y luego, pues, a otras cosas y de último dejan. A Dios, pobres de ustedes los ricos, siga. Porque tienen ya su consuelo. Porque tienen ya su consuelo. Pero, ¿a dónde terminó a parar este rico? En el infierno. Siga, tía. Estando en el infierno, en medio de los tormentos, el rico levantó los ojos y vio a los lejos a Abraham y a Lázaro con él en su regazo. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Ah, ahora más bien era Lázaro el que le tenía que dar agua al rico. Cuando el rico, teniendo toda el agua que quisiera, toda la comida que pudiese beber, comer, no se la quiso dar a Lázaro. Ahora él, es el que está pidiendo, es el que está sufriendo en eso, tormento. Siga, tía. Porque me antormentan estas llamas. Abraham le respondió, Hijo, recuerda que tú recibiste tus bienes durante la vida. Mientras que Lázaro recibió males. Ah, eso es, felices ustedes los ricos, los pobres, porque recibirán pronto su consuelo. Pero hay, hay de aquellos ricos que no tengan primero a Dios. Hay de aquellos ricos. ¿Por qué? Porque será un tormento. Será un tormento para ellos después de que mueran. ¿Por qué? Porque no van a gozar como los pobres. Pobres. Primero, principalmente, tener en cuenta de que tener dinero no es malo. Lo malo es no tener primero presente a nuestro Señor, Jesucristo. Sí, sí, gata. Mientras que Lázaro recibió males, ahora, él encuentra aquí consuelo y tú, en cambio, tormentos. Además, entre ustedes y nosotros hay un abismo tremendo, de tal manera que los que quieran cruzar desde aquí hasta ustedes no pueden hacerlo. Y tampoco lo pueden hacer del lado de ustedes al nuestro. El otro replicó, entonces, te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis cinco hermanos, que vayan a darles su testimonio para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Repítelo otra vez. ¿Para que no vengan? ¿Para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros hoy, predicándoles este evangelio, de que mucho cuidado con tener esos bienes acumulados y no saberlos, compartir. El que tenga poco, el que sea pobre espiritualmente y que tenga algo, pero sepa que puede dar algo y que tiene con qué mantenerse, que dé poco. Pero el que tenga mucho, que dé mucho. Esto es lo que quiere el Señor. Y nosotros hoy estamos primeramente advirtiendo de que no es malo tener dinero, sino lo que es malo es no saberlo. ¿Cómo? Administrar. El no querer compartir con los más necesitados. Y luego, perdón, primero tener presente a Dios, no al dinero primero, sino primero a Dios. Y segundo, saber compartir con los que más necesitan. Bien queridos hermanos, pues esta es la enseñanza que hemos querido compartir en este día de hoy. Pero pues si les ha gustado esta enseñanza, pues ¿qué les invitamos? A que se suscriban a nuestro canal, Semillitas del Torito. ¿Y a qué más? Y a la que le den me gusta. Mucho me gusta, ajá. Y que le den a la... Tintín, campanita para que les lleguen más, más y muchos más videos. Y pues la reflexión mañana están cordialmente invitados a que la sigan por su canal de evangelización, Semillitas del Torito. Bien queridos hermanos, nos despedimos deseándoles que tengan un feliz y muy hermoso día. Y a Dios Padre que quiere que todos los hombres se salven, lleguen al pleno conocimiento de la verdad, al sea la gloria, el poder, el honor, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.